Se trata pues del asesinato de un militante del Partido Comunista quien había denunciado allá en ese estado amenazas de muerte por parte de un jefe militar de la región. Están pidiéndole pues al fiscal Tarek William Sapp que se encargue de este caso. Realmente ha sido una situación bastante escandalosa esto allí en el estado Apure y lo que se reclama es que precisamente la Fiscalía General de la República pues se encargue de esta investigación. Y es un caso que bueno la gravedad es que él advirtió en un reciente video que estaba siendo amenazado de muerte por un jefe militar y ciertamente pues este caso en el cual muere asesinado José Gregorio Urbina presentaba impactos de bala pues tiene que ser investigado, dirigente del PCB en el Alto Apure además de eso comunicador popular. Así que bueno al fiscal Tarek William Sapp, nuestro llamado a la Defensoría del Pueblo para que este caso sea investigado. Igualmente en el estado Zulia hay un caso pendiente por resolver desde el día de las elecciones también le están exigiendo pues a la Fiscalía General de la República que se pronuncie por la muerte de un dirigente político allá en el estado de un joven militante pues del caso de Antonio Tobar que fue asesinado en medio de la campaña electoral. Así que bueno estos dos casos para el fiscal.